Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que los últimos presidentes del Perú que están vivos piden pensión vitalicia de 15.000 soles por la investidura que en un momento ellos representaron a nuestra nación. Acusaciones presidenciales. Pedro Castillo estaba solicitando en su calidad de exmandatario al Congreso de la República que se le pague la pensión que le corresponde de 15.600 soles mensuales. Pero el Congreso ya en dos oportunidades ya ha dicho que no porque tiene acusaciones constitucionales. Alberto Fujimori está pidiendo lo mismo y el futuro podría ser bastante similar. Pero vamos a ver qué está pasando con nuestros expresidentes, muchos de ellos vinculados a casos de corrupción, investigados. ¿Quiénes están cobrando del Estado y quién es no? A ver, Alberto Fujimori como les decía ha hecho recientemente esta solicitud y el Congreso todavía no ha tomado una decisión. Alejandro Toledo sí cobra, él recibe 15.600 soles. En el caso de Alan García la pensión la recibe su esposa, también el mismo monto. Oigan, Taumala recibe la pensión y lo mismo aplica para Pedro Pablo Kuczynski. 15.600 soles también para él. En el caso de Martín Vizcarra no recibe, Manuel Merino no recibe, Francisco Sagazzi, presidentes que estuvieron ahí en etapa de transición, no reciben. Y Pedro Castillo, como acabamos de ver, tampoco recibe pensión porque el Congreso le ha dicho que no, que no le corresponde. La pregunta es, ¿por qué algunos sí, por qué otros no? Debería ser para todos, no debería ser para ninguno. ¿Qué está pasando? Porque además debemos señalar que este es dinero de todos los peruanos, dinero de nuestros impuestos. Este es un asunto bastante claro y quien tiene pues una imputación y un proceso en marcha debe quedar a resultas del proceso. Y si es condenado, pierde pues este derecho, esta gracia que la nación le da a quien ha cumplido de modo correcto la gestión de jefe de Estado. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? Pedro Castillo y Alberto Fujimori tendrían que recibir su pensión vitalicia, es decir, 15.600 soles. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirse a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Será hasta la próxima. Tupananchisca.